la biodiversidad siempre será la respuesta para poder trabajar tenemos un café diferenciado porque porque tenemos un valor nutricional muy alto es valorar precisamente bajo los parámetros comerciales cuál es esa representatividad que tiene ese cultivo y cómo mejorarlo le hemos declarado una guerra a aquellos a los mineros a los que nos nos dan el pan de todos los días con alto valor a los microorganismos cada vez podemos aprender más que aprendemos del productor pequeño del grande el mediano la rentabilidad de nosotros está en nuestro patrimonio nuestro suelo allí está nuestra rentabilidad nuestro valor intrínseco es ahí que otra cosa puede hacer un productor para cambiar esa condición de suelo lo primero que tenemos que hacer nosotros regeneramos un poquito de ciencia hola hola queridos bioproductores buen día este es un nuevo episodio de agrobiota podcast y en esta oportunidad tenemos la fortuna de compartir este espacio con don fernando guerrero oliva y estamos en perú estamos en la ciudad de jaén en el departamento de cajamarca de cajamarca y bueno estamos aprendiendo junto a don fernando de muchas cosas de café estamos aprendiendo también de delimitos estamos trabajando agricultura que ha venido trabajando durante este tiempo y vamos precisamente a que nos regale su experiencia con relación a esto don fernando bienvenido qué gusto pablan bueno este no tanto experiencias propias no sino más bien experiencias que he tomado de de los cursos como hacen ustedes como hace carlos y tantos más que hemos venido siguiendo no pero hemos somos una parte de aquellos pupilos que lo que aprendemos lo ponemos en práctica no entonces esa es la única manera de poder saber si en realidad surge efecto o no surge efecto no entonces yo soy uno de esos personas que cuando toman los cursos lo ponen en práctica y y siempre hay resultados positivos no sí don fernando bueno para aquí para todos los que nos están acompañando que nos escuchan su merced desde su perspectiva don fernando cómo ve ahora la agricultura ahora acá en perú mira nosotros aquí en perú hemos hecho agricultura altamente extractiva en todos los campos y en todos los cultivos que nombremos algunos por nombrarnos café cacao arroz y muchos más que se hacen aquí en perú pero siempre se ha hecho solamente una una agricultura extractiva muy pocos se han preocupado por devolver lo que se extrae muy pocos hacen la devolución como se dice de lo que se extrae en grandes cantidades pero no se devuelve ni siquiera el 1 por ciento entonces hoy ya se está viendo esos efectos no ya campos improductivos cada vez este por si lo que se hace café cada vez va subiendo más a las a las alturas cada vez hay más deforestación y es un problema muy muy fuerte no entonces este el productor al ver que ya no tiene los beneficios o la productividad en esos campos que tuvo trabajando empieza a talar empieza a subir o si no migra a otro cultivo pensando que migrar a otro cultivo es la solución pero esa no es la solución y no lo será nunca en migrar a otro cultivo pensando que va a haber más productividad no es la solución sí creo que eso que su merced menciona en este caso don fernando es olvidamos que estamos haciendo maestría todos los que los que trabajamos en agricultura vamos ganando maestría en un proceso o en otro verdad o sea en cada cultivo se necesita conocer todas las condiciones que es lo que venimos trabajando y cómo deberíamos trabajar todas estas alternativas pero cuando perdemos el norte creo que ahí es donde donde empezamos a tener problemas no pensar que haciendo lo mismo vamos a salir del problema en el que nos hemos metido pues simplemente es locura locura pues don fernando a mí me gustaría que nos contara acá todos los productores o a todos los que nos acompañan en esta ocasión su merced querido tiene una producción de café y es de hecho uno de los cafés más ricos que he probado para ser honesta de verdad hacen un trabajo fantásticamente es maravilloso ver un cultivo donde se empieza a implementar todo lo que hemos venido trabajando lo que decimos lo que aprendemos y cómo poder valorar estos aspectos pero en términos generales sumarse como productor cafetero qué cambios ha visto en su cultivo mira para hacer un poco de analogía nosotros compramos un terreno en el 2018 pero era un suelo totalmente degradado solamente había pastos o sea usted iba y veía pastos no había ninguna planta que te indique que es un suelo bueno entonces nosotros empezamos con querer hacer agricultura orgánica en el trayecto de querer hacer agricultura orgánica nosotros empezamos a limpiar todo el campo empezamos a ver los pros y los contras que nos íbamos a encontrar en este cultivo y entonces iniciamos con lo que es agricultura orgánica pero en el transcurso del tiempo y esto estoy hablando de 2019 2020 tres años me demoré en conocer el terreno en sí en conocer sus pros y sus contras conocerlo significa pues este pasear todos los días por tu terreno ver cuál es el área muy productiva cuál es el área no productiva pero qué pasaba en este terreno había sido un terreno donde era sido pastoreo pero ha sido un pastoreo este indiscriminado masivo no entonces las vacas o estas las reces cuando más pesan más compactan el terreno y a mí me vendieron ese terreno porque no había agua y era improductivo no pero nosotros desde el 2019 que ya empezamos a hacer agricultura con conocimiento no ha sido fácil no ha sido rápido en el 2021 ya empezamos a ver los cambios no o sea pero trabajando el suelo el cambio no se dio porque bueno nosotros este empezamos a ponerle fertilizante no nosotros empezamos dándole el verdadero conocimiento y el verdadero valor a la microbiología del suelo nosotros entendimos que si en el suelo no hay microbiología activa por más que tú hagas no va a funcionar entonces nosotros ahora desde el 2023 que ya tenemos producción de café tenemos este en manantiales tenemos finca de café donde se ha trabajado con alta microbiología y donde hay una parte donde no se trabajó con microbiología para poder ver la diferencia que hay entonces nosotros este en el 2023 ya empezamos a cosechar café pero todo lo que se ha logrado todo lo que se tiene es un 80% que se trabajó con un lignito que encontramos en la finca un lignito leonardita que se le llama incorporándole la microbiología al suelo donde se ha visto un cambio radical no a mí me preguntan este Fernando pero tu café dices que tienes un café especial pues yo le digo que sí sí tengo un café especial o sea nosotros casi no no le damos este tanto el valor en tasa no a un café este de los que aquí en en la región Cajamarca hay cafés que llegan hasta 92 puntos pero nosotros decimos que tenemos un café diferenciado ¿por qué? porque tenemos un valor nutricional muy alto entonces este hablar de un granito por decir de café que tenga 29.973 ppm de potasio que tenga 2.725 de calcio y otros componentes minerales en ese grano que es pequeño no es un grano muy muy grande sino es un grano pequeño pero mira el valor nutricional que se tiene ¿no? entonces nosotros a través de los cursos que hemos hecho contigo con Carlos y con otros le dimos el valor real a ver ¿es verdad lo que se dice o es mentira lo que se dice? entonces nosotros sí podemos decirte ahora ¿no? que trabajando el suelo con conocimiento o sea amor por un suelo sano al final tú vas a tener un producto sano y con alto valor nutricional nosotros hemos hecho investigaciones bastante ¿no? por decir no voy a decir de dónde pero por decir hicimos en unas esquinacas en unos coles los valores nutricionales así normales como se trae de otro lado el valor nutricional es uno pero cuando tú siembras la misma espinaca, los coles, todas las hortalizas con el lignito y dándole el valor real a los microorganismos el valor nutricional sube a 7, a 8 entonces ya nosotros podemos decirte sí podemos hacer una agricultura no una agricultura llena panza ¿no? o sea entonces nosotros ahora sí podemos decirte mira con todo lo que hacemos nosotros podemos hacer una agricultura con alto valor nutricional hablamos por decir aquí en Perú de anemia y queremos estar tomando pastillas de hierro por favor si podemos hacer una agricultura con alto valor de hierro en las hortalizas en todos los cultivos que tú puedas hacer ¿para qué necesitas tomar pastillas? si más bien con esta agricultura con estos productos que tú sacas del campo ya te estás nutriendo bien yo por ahí escuché una vez una analogía de alguien te decía si hablamos de leche hablamos de campo si hablamos de huevos hablamos de campo hablamos de mantequilla hablamos de campo y todo y todo se relaciona con el campo no hay nada que no se relacione con el campo si hablas de vino hablas de campo hablas de cerveza hablas de campo entonces si nosotros relacionamos todo inclusive hasta los aretes que tienes ahora ¿no? ¿de dónde sale ese metal? entonces hay muchas cosas que nosotros los productores debemos de tener ahora tener en cuenta ¿no? o sea no queramos tener cosas diferentes haciendo siempre lo mismo y lo diferente hoy en la actualidad para mí asumo toda la responsabilidad que digo la hemos jodido ¿no? la hemos jodido por años le hemos declarado una guerra a aquellos a los mineros a los que nos dan el pan de todos los días con alto valor a los microorganismos y le hemos declarado una guerra no sé consciente o inconsciente pero una guerra brutal si nos vamos por decir a manantiales no manantiales va a poder ver una biodiversidad tanto aérea como terrestre ¿no? hay hongos o sea hay una para disfrutar de las maravillas que el suelo nos puede dar hay un gran ecosistema sí es verdad don Fernando a mí me gustaría que su merced les contara de repente a quienes nos escuchan y quienes nos ven dentro de ese camino que su merced ha venido llevando estableciendo una finca de cero un terreno que estaba básicamente perdido por decirlo menos porque por eso fue que quisieron vender terrenos y demás ¿cuál fue la el primer aspecto que su merced dice fue fundamental para poder empezar a mejorar mi suelo? buscar el agua el agua y tratar al agua como lo más precioso que hay porque sin agua no hacemos nada ¿no? uno de los de los componentes que tenemos nosotros por decir en fincas manantiales que hacemos cosecha de agua entonces y el agua no se puede ir o sea seguir su curso sin que antes no cumpla un propósito y el agua también en el agua hay muchísimos microorganismos que también a nosotros nos benefician ¿no? imagínate ahora que tú tomes este agua que viene en botellas ¿no? la diferencia de tomar un vaso de agua de un manantial es 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 bastante grande es bastante grande entonces nosotros lo primero que hicimos fue este darle el valor real al agua buscamos agua encontramos un manantial y ahí dos y ahí tres un mundo de manantiales encontramos ¿no? por eso se llama la finca se llama manantiales y también este tratar de de conservar esos manantiales a nosotros en esos manantiales donde ahora ya fluye el agua están cubiertos con guadúa ¿no? entonces este nosotros tenemos que conservar ¿qué es lo que se dice? ¿no? posteriormente la guerra va a ser por el agua entonces desde ahora está en nuestras manos nuestro compromiso de poder conservar esos en otro lado dicen cenote nosotros decimos manantiales acá o esos puntos de vida el agua es punto de vida así es y pensando en lo que su merced está relatando en este momento don Fernando pues a mí me gustaría para poder aclararle un poco a quienes ven por primera vez o quienes nos escuchan por primera vez contar que es cierto que el agua que nos venden en botella envasada nos dicen que está purificada ¿no? y entonces cuando empezamos a ver hay letreros que dicen siete veces purificada ¿no? entonces está con rayos sube está con filtración por membrana está pasada por filtros naturales y también mecánicos para que te den la otra estructura además de eso tiene purificación con ozono porque va a eliminar toda presencia de microbiología pero con lo mismo vamos eliminando la naturaleza misma del agua entonces por eso es que su merced menciona que definitivamente no es comparable y lo que estamos tomando es agua que ya no tiene vida porque el agua también tiene memoria y esto este melón lo abrimos en otro lado pero la idea es que como el agua tiene memoria la idea es poder aprovechar al máximo todas estas condiciones que podemos establecer y a mí me gustaría don Fernando que este tema que ¿cuáles son esas alternativas que su merced nos puede decir a los a los a los productores a los agricultores que nos acompañan esta vez ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a cosechar agua? Mira iniciando lo que me acabas de decir tantas cosas que se le hace al agua nuevamente primero fueron la guerra a los microorganismos y seguimos ahora haciéndole la guerra al agua destruyendo al agua y entregándonos un agua que no hay beneficio para tomarla solamente aplaca ciertas cosas pero no hay beneficio cuando la tomamos mira hacer cosecha de agua darle el valor a la lluvia cuando de la lluvia le trae agua reciclar las aguas de lluvia ver la manera cómo podemos infiltrar el agua de lluvia a nuestros suelos pero que se que se detenga que cumpla una función hay hay cultivos que cuando tú te vas viene una torrencia de lluvia la bendición viene pero cuánto se detiene en esa suelos compactados suelos totalmente sin cobertura donde te permites que el agua siga su curso sin cumplir su función Dios te bendice dándote el agua y tú más bien en lugar de aprovechar esa bendición dice no agua no te quiero nosotros en manantiales digo nosotros porque somos un grupito nosotros en manantiales lo primero que nosotros trabajamos es la cobertura entonces eso también lo aprendí de los cursos entonces yo por decir hago el corte de las de las buenas de las arbences cuando cada cada cuatro meses entonces cuando ya tienen por lo menos 70 80 centímetros de altura la corto a unos 5 centímetros del suelo dejando 5 centímetros o hasta 10 centímetros para cobertura pero lo que cae se seca no se momifica porque no utilizamos este químicos para matarla pero esa esa cobertura que luego se seca sirve de colchón para retener agua entonces usted va va a mi finca va a ver tengo uno dos tres como 14 como 14 recipientes gigantes donde arriba cuando viene la lluvia lo almacena por grandes cantidades luego empieza a infiltrarse despacio despacio y sale por los manantiales que siempre tenemos pero ese es uno pero lo otro la cobertura verde cuando tú lo cortas y luego se seca se vuelve en en mulch en mulch pero se convierte en una esponja no entonces retiene el agua entonces por más que venga el sol por más que venga entonces cuánto tiempo tú mueves la cobertura y está húmedo reteniendo agua bueno benditas sean las las eh nuestras queridas amigas las que hacen este canales o túneles las lombrices nuestras amigas por ahí se infiltra agua también y entonces y mira y va manteniendo húmedo nuestro cultivo entonces si nosotros hacemos para mí se llama agricultura responsable no se trata de matarla las hierbas a veces cuando nosotros vamos a los campos y vemos suelos productivos pero en el suelo no hay yo pregunto ¿cuánto tiempo va a ser esta área de cultivo sostenible? entonces bueno pero ahora se trata de hacer una agricultura responsable ¿con qué? con lo que la naturaleza nos da si te da lluvia para que tú detengas agua no seamos locos busquemos la manera cómo poder retener más tiempo esa agua en nuestros cultivos no permitamos de que venga la lluvia y el agua siga su curso sin que haga un beneficio en mi cultivo entonces yo como agricultor es necesario que cada vez salgamos un poquito un poquito de la ignorancia aprendiendo dedicando siquiera una media hora al día pero aprendiendo cosas prácticas que nosotros podemos hacer en nuestros campos no es caro claro y fíjense don Fernando que una de las cosas que su merced dijo hace un momento es realmente importante y es ¿de qué nos sirve aprender tantas cosas si no ponemos en prácticas? fíjense que cada vez que hablamos con personas que quieren compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros este por ejemplo este tema de la infiltración del agua y cómo es tan importante para desarrollarlo hablábamos con Raquel de Mazumus allá de México y entonces ¿cuál es la consecuencia de tener un suelo que realmente requiere agua del recurso más importante que tenemos porque hemos venido dándole ahora con el tema del suelo como principal activo pero resulta que otro otro recurso que también necesitamos empezar a trabajar es nuestro recurso hídrico y cómo manejarlo de manera responsable cómo entender esa dinámica dentro del cultivo y cómo hacer que por más pequeña que sea tu parcela tu finca tu chacra tu rancho no importa cómo la llamemos podemos hacer simples tareas tener las arbences que además son vindicadoras organizar estos pocitos que tenemos que a muchos les llaman aljibes o condiciones de estas rodearlas de plantas para que puedan proteger esa humedad y vayan haciendo ese bombeo que tiene el agua para poder gestionarse dentro de esos pozos que vamos a tener protegerlos y eso también atrae diversidad y la diversidad la biodiversidad siempre será la respuesta para poder trabajar y don Fernando a mí me parece importante que su merced de repente nos compartiera todos acá ¿qué otra cosa es importante aparte del agua del recurso hídrico ¿qué otra cosa puede hacer un productor para cambiar esa condición de suelo que está abandonado o sea ¿cómo hacemos para regenerar que es el camino que hemos tomado y que hemos emprendido ¿cómo hacemos para bioregenerar para regenerar ese suelo que hemos venido perdiendo ¿qué otra cosa podemos hacer ahora? ahora darle el valor a la biodiversidad si no somos biodiversos en nuestros campos no vamos a no vamos a lograr lo que se necesita yo hablo de la biodiversidad micro maso y la más grande que nosotros necesitamos tener nosotros por decir hay algunas algunos productores que estamos ayudándole a hacer agricultura y lo primero que le decimos bueno ahora necesitamos que usted cambie el chip que necesitamos tener más más coberturas necesitamos más dientes de león por decir uno más trebolíos que se vean déjelo que crezca nosotros vamos a enseñar pero don Fernando me dice pero este compite con mi cultivo con mi planta digo mire si vamos a hablar de agricultura regenerativa lo primero que tenemos que hacer nosotros regeneramos con un poquito de ciencia pero cambiando la conciencia entonces si no somos conscientes de lo que vamos a hacer de lo que tenemos que hacer no se va a lograr primero hay que regenerar la mente la mente del productor o del profesional que muchas veces nos encontramos regenerar la mente decirle y enseñarle la importancia que tiene un arbenza en el suelo si usted conoce mucho más que yo sacamos un arbenza la llevamos las raíces al microscopio la biodiversidad que hay ahí es infinita infinita ahora el valor que tiene es infinito cuánto puede hacer ellos por nosotros es infinito entonces si no hacemos eso no coberturamos nuestro suelo no le damos la biodiversidad imagínate tú te vas nuevamente tú te vas a un campo como el que tenemos nosotros la biodiversidad de polinizadores es inmensa y no solamente vio polinizadores va a encontrar como si dices sapos y culebras ahí pero qué bonito encontrar eso y eso qué significa para nosotros vida es vida el suelo te manifiesta te dice estoy vivo pero cuando no te manifiesta eso mira irónico llueve nosotros tenemos como tú dices juguetes llueve tú te vas al segundo tercer día por ahí llevas tu juguete y mides el pH y mides humedad y el lector te dice seco hace dos días llovió cuánto penetró el agua uno o dos centímetros y abajo sigue seco y si la fuente hídrica es es la principal para crear biodiversidad cómo cómo hacemos biodiversidad cuando solamente penetra uno o dos dos centímetros de agua y la gente no entiende la vida en sí de las plantas empieza de los cinco a los diez centímetros donde están las raíces que están como dicen en su golgorio haciendo fiesta y están los microorganismos yo te doy esto tú me haces eso entonces si la gente mira nosotros de nosotros también depende un poco seguir educando el productor y yo a veces me da no pena a veces me da coraje encontrar que hay mucha gente que solamente es vendedora y no es aquella gente que comparte conocimiento yo creo que ahora bendito sea Dios hay un grupo de jóvenes ya bueno yo ya tengo 60 años hay un grupo de jóvenes que se están como tú que se están encaminando hacia hacer una agricultura sostenible pero sostenible en qué yo digo sostenible en reciclar nuestros minerales entonces dándole ese valor nosotros tenemos un lignito o una leonardita y aprendí eso también recién escuchándote y escuchándola a don Álvaro Carmona que es una inminencia dice me sacaron un poquito de la ignorancia acá dijimos los los desastros el pobre burro porque el trabajo fantástico no se merece la comparación con estos animalitos que son tantos tarudos pero así es bueno por decir una leonardita no es alimento para la planta no es para ella es la leonardita es alimento para la microbiología o sea la causa principal imagínate la causa principal nosotros poniéndole la leonardita al suelo le estamos dando alimentos o sea como se dice un manjar el manjar a los microorganismos donde ellos van a estar felices trabajando mejor oh que bien mira ya vino Pablo y nos empieza a dar torta de chocolate o todos los manjares que puedan y ellos tan humildemente empiezan a hacer el trabajo para nosotros pero no nos piden yo caía en el error no yo quiero saber el análisis físico químico que tiene cuántos elementos oiga pero se aprende en el camino y yo en ese camino estoy de aprendizaje no sé cuándo terminaré de aprender lo único que sé que yo me declaro uno más de acluo de los grandes ignorantes que existen en el mundo y comparto no aquella frase que yo solo sé que nada sé porque esto esto que nosotros andamos en la agricultura regenerativa cuando más sabes más ignorante te conviertes y creo que reconocer también que cada vez podemos aprender más que aprendemos del productor pequeño del grande del mediano que tenemos la posibilidad de gestionar esto todo este conocimiento y poner en práctica nos llevará a trabajar unos proyectos de verdad sostenibles don Fernando digamos que ahorita nos sonamos su merce y yo en este momento sonamos muy hippies ¿verdad? porque todos empiezan love y todo hablemos de productividad como para sacarnos de este de este escenario tan maravilloso y que nos nos dicen que es utópico ¿verdad? ¿cómo se demuestra en café por ejemplo en su finca que realmente es productivo ¿cómo usted pudo venderle la idea también a la familia de que realmente se es productivo produciendo un cultivo y manejándolo de manera responsable eficiente y sostenible? mira este si hacemos un monocultivo no es un poco complicado ¿no? si hacemos un monocultivo tenemos que aprender a sacar costos pero si en esa misma área que tú tienes lo haces diverso o policultivo o multicultivo entonces ahí sí es altamente productivo por decir nosotros en manantiales tenemos este el café lo tenemos de planta a planta 70 centímetros y este de de cae tenemos 3 metros 50 donde podemos también aprovechar la fertilización lumínica pero en ese espacio tenemos plátanos tenemos moras tenemos también maderables entonces no solamente yo voy a sacar del café pero claro si hablamos de café nosotros lo hemos llevado altamente productivo nosotros por decir nos callamos mejor cuánto 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 producimos porque la finca que tenemos es finca de investigación para que posteriormente hagan pero mira en toda esa área que tenemos cultivos tenemos plátano de seda a 1900 metros unos plátanos muy riquísimos tengo café tengo plátanos tengo maderables tengo moras y todo lo que yo quiera hacer en ese en ese en esa área de cultivo lo puede hacer biodiverso no es fácil es trabajo si es trabajo porque todo tiene que ser un trabajo dice el señor voy a sembrar un café y el señor mándame café no no sucede así tiene que tiene que aplicarle trabajo y tiene que aplicarle conocimiento cuánto voy a invertir y cuánto debo de sacar entonces para ser rentable para ser productivo tenemos que ver cuánto cuánto vamos a producir acá nosotros en una promedia que estamos en la región Cajamarca entre 20 23 quintales por hectárea pero 23 quintales por hectárea una familia de 8 no alcanza por supuesto que no entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente cuánto es cuánta es la producción que se debería de lograr y ver si el café que estás haciendo te es rentable y quieres migrar a otro a otro cultivo por decir yo si haría café ¿a dónde migraría? no migraría cacao yo migraría hortalizas de periodos cortos pero que en el mercado tú en los mercados ves todos los días hortalizas frescas que traen y todos los días se acaba la gente consume muchas hortalizas pero entonces haría eso de periodos cortos que en un año yo haría tres cosechas y ganaría más que el café pero entonces es ver y buscar el mercado idóneo donde nosotros podemos migrar o plátano ¿no? entonces pero si yo quiero ser productivo ¿cuál sería mi primer concepto? yo le le diría a la gente no yo quiero ser productivo ¿cuál sería el primer concepto? mi valor es el suelo entonces yo tendría que ver qué tipo de suelo tengo ¿está vivo? ¿está agonizante o está muerto? entonces si está muerto o está agonizante ¿qué trabajo debo de hacer? entonces ahí está el meoño del asunto en ser productivo si yo tengo un suelo que está semi muerto y quiero ser productivo no te va a lograr no se va a lograr digamos que estamos ante la situación de que abriendo un paquete puedes hacerlo productivo pero por cuánto tiempo y a qué costo y cuál es la respuesta que vas a tener en esa condición pero don Fernando una de las cosas que yo vi en estos talleres que estuvimos desarrollando con los productores con las asociaciones y las cooperativas las personas ya afortunadamente son más conscientes y ven en en una agricultura responsable una una fase que puede ser productiva y cómo mejorar todas esas condiciones entonces desde ese punto de vista cuando por ejemplo hablando de café que es el tema que estamos hablando hoy cómo podemos hacer para trabajar con las condiciones que que tenemos en cada uno de los momentos entonces por ejemplo la calidad de tasa que ustedes tienen cierto es valorar precisamente bajo los parámetros comerciales cuál es esa representatividad que tiene ese cultivo y cómo mejorarlo entonces cuando ustedes trabajan esa tasa y ya han demostrado que reducen los productos el uso de productos de síntesis química que están haciendo las coberturas que tienen policultivo que cosechan el agua que hay un uso responsable de cada uno de los recursos y hacen cuentas con producción con producción convencional la respuesta también salta la vista en sabor no solamente salta la vista en sabor sino también en cantidad en calidad hay muchos muchos yo te decía al comienzo que si nosotros le damos el valor real a los que a los obreros reales a los trabajadores a los mineros a los cocineros a los que están abajo la productividad mira es una mentira que nosotros te podemos decir antes nos decían que ser orgánico tienes que producir cierta cantidad que si no oiga póngale la comida a los a los que hacen el trabajo a los trabajadores sí póngale la comida a los que hacen el trabajo póngale y vea qué hacen cuánto le devuelven qué calidad qué cantidad pero si nosotros en lugar de darle comida los intoxicamos los matamos sí qué vamos qué vamos qué vamos a obtener nosotros podemos decirte que nosotros este con la leonardita que utilizamos en manantiales un 20% porque bueno cogiendo nuevamente tu frase es lo uno y lo otro los dos juntos trabajan yo como productor si por decir este me darías que yo utilice un 30 un 40 un 50% menos de los de los químicos yo estaría feliz nosotros de fertilización nosotros nosotros en manantiales estamos utilizando 80 20 o sea porque se está empezando el ejercicio no o sea me refiero el 80 de leonardita y el 20 de fertilizante sí por eso digo que como se está empezando y ya hay un desarrollo ya va ahí pero seguramente y el objetivo será disminuir ese y seguir disminuyendo sí exactamente entonces podemos podemos decir que que si es rentable o sea ahora la rentabilidad para nosotros no no va tanto en el producto que sale la rentabilidad de nosotros está en nuestro patrimonio en nuestro suelo allí está nuestra rentabilidad nuestro valor intrínseco está ahí en el suelo porque en ese suelo puedo sembrar lo que yo quiero y va a dar y va a salir y se va a mover entonces en manantiales hay muchas experiencias muy bonitas cuando la gente nos visita y poder ver por decir cultivos de diferentes altitudes que se están desarrollando falta ver nosotros por decir esos cultivos cuando lleguen a su etapa de dar fruto si da fruto no da fruto pero si nosotros logramos que esos cultivos que estamos poniendo ahí llegue a su etapa adulta y empiece a dar fruto para el grupo sería un triunfo y para mí una forma muy personal sería una gran alegría para la familia también sería una alegría ¿no? ahora nosotros planta que tenemos que por ahí nos gusta la agarramos la llevamos lo ponemos le damos las condiciones de vida y vemos que las plantas responden y yo pregunto no, bueno esa no es no es mi parte de tanto conocimiento pero es mi parte visual donde le digo bendito sea Dios que al menos me haces conocer una capirona como crece a 1900 me haces conocer hay una plantita que se llama matasonzo ¿no? sí, sí se llama ¿no? que es de la selva de temperaturas altas pero está creciendo ya está más grande ya tendrá dos metros y medio pero está creciendo entonces el ser más inteligente que tiene en vida es la planta es como tú dices no es onza ¿no? sí no es onza es la mejor este la mejor ganadera ¿no? es la que a todos nos hace trabajar cultiva así y entonces pregunto en mi ignorancia pregunto ¿qué carajo está haciendo la planta con los microorganismos que está ahí alrededor vivos están chambeando están dándole ella les ordena porque si no no hubiera crecimiento porque si no se manifestara de otra de otra manera pero yo veo que sí entonces para mí es una alegría hay hay tesis ahí hay ahí hay cosas que investigar como por decir para tu campo ¿no? pero que a mí me gusta mucho por decir cuando ahora ya hay mucha gente como tú que comparte un conocimiento y que ese conocimiento lo llevamos nosotros a la práctica y vemos los resultados tan positivos o sea ahora mira no ser experto pero ser una persona con conocimiento no está lejos está muy cerca está en un celular en una computadora si no en donde está el como casi se me uño del asunto ¿no? no te entusiasmes ponlo en práctica hazlo sí o sea creo que no seamos digamos que idiotas optimistas ¿no? vamos a poner en práctica vamos a poner en duda también lo que nos dicen que creo que es una de las labores que su merced ha venido realizando por ejemplo con los cursos con los talleres donde compartimos con la comunidad y hacemos un montón de cosas vamos a poner en práctica vamos a dudar de esto que me están diciendo a ver si realmente está funcionando esto que se supone que debería funcionar en teoría porque una de las cosas que vemos muchas veces don Fernando es el tema de en teoría esto debería funcionar también en la práctica pero en la práctica esta teoría no funciona y entonces ¿cómo hacemos para saber esto? bueno poniendo en práctica poniendo aquí nos está bien tener un conocimiento tener un criterio es súper importante y poder realmente compartir desde la práctica desde el saber hacer desde el saber compartir también ahora muchas de las condiciones su merced lo decía hace un segundo que hay como en el mercado muchas cosas que dicen que hacen un montón de cosas y vamos a tener criterio de todo lo que nos están diciendo cómo lo estamos trabajando y bueno es un como un llamado aquí pequeñito para que tengamos un poco más de de conciencia de partura de lo que estamos haciendo don Fernando yo sé que su merced está que está atareado que tiene cosas que hacer y bueno me gustaría me gustaría pedirle a su merced si fuera posible que nos dé a todos los que estamos en este momento en el podcast viéndolo o escuchándolo como tres ideas claves que debemos tener los productores agrícolas para poder establecer una agricultura responsable desde hoy o sea cosas pero prácticas que terminamos de escuchar el podcast o de verlo y nos vamos a nuestro proyecto y vamos a ponerlo en práctica ya desde su experiencia ¿qué podemos hacer don Fernando? conocer nuestro patrimonio conocerlo como nuestro patrimonio el suelo conocer su identidad es la partida de nacimiento de donde nosotros debemos de de partir uno dos conocer la biodiversidad necesaria que tenemos para desarrollar nuestros cultivos si la biodiversidad te manda dices que tienes que tener un buen grupo de polinizadores y usted ve que no hay no hay polinizadores ¿qué carajo? ¿qué nos falta aquí? ¿qué estoy haciendo mal? dos y el otro el valor hídrico si no tenemos el valor hídrico si no sabemos aprovechar la bendición de Dios que nos da que no nos cuesta nada el agua si no sabemos darle el valor a eso no podemos hacer nada no existen para mí no existe un saco mágico que tú lo abras y pum nosotros lo que hacemos esta agricultura regenerativa somos los lentos los despacios nos gusta el tortillito nos gusta o sea sabemos que que da resultados pero que somos somos lentos tenemos que darle el tiempo necesario para que los cocineros los chefs los que solicitan y están trabajando abajo tomen su tiempo no es fácil degradar lo que nosotros le damos de la noche a la mañana nosotros somos nosotros somos los lentos los lentos entonces que se entienda que querer hacer una agricultura regenerativa una agricultura orgánica o una agricultura biodinámica como le dicen ahora somos el grupo de los lentos pero que vamos a tener resultados espectaculares y maravillosos y aún más que nuestros productores sepan que cuando nosotros tengamos un suelo vivo solamente significa una palabra salud para nosotros don fernando de verdad creo que con estas palabras que su merced cierra creo que es digamos que es contundente la relación entre comida sana cuerpo sano verdad entonces y lo que queremos es mantener la salud así que queridos míos creo que ha sido un episodio fantástico don fernando de verdad gracias por su tiempo gracias por lo que hace gracias por compartir lo que va aprendiendo acá en perú también como como se puede ir estableciendo ese trabajo con las asociaciones y con las cooperativas es maravilloso lo vimos de primera mano así que de verdad le agradezco muchísimo lo que hace don fernando y nada pues en definitiva don fernando donde lo pueden encontrar la gente que quiera seguir aprendiendo o de repente viendo lo que su marce está haciendo donde redes contactos bueno si nosotros agrotec coffee nos pueden encontrar o como fernando guerrero en las redes también bueno y nuestro donde habitamos es en la región Cajamarca en Jaén en la avenida Pacamuro número 600 ahí nos van a encontrar en el edificio Alto Juzbarna estamos siempre llanos a compartir conocimiento pero de antemano más bien yo también darte las gracias por ese conocimiento que nos compartes a todos los que nos comparten día a día Carlos Álvaro o sea todas esas personas que son sumamente abiertos para compartir conocimiento ¿no? y ahí está el conocimiento imagínense ¿no? el conocimiento está ahí para tomarlo como tú dices ¿no? no no te guardes no te guardes comparte ¿no? y ahora a mí me da mucha alegría que hay mucha gente que está con nosotros también que lo poco que compartimos y aprendemos uno a otro empezamos a compartirlo ¿no? y ya se está viendo ya se está viendo yo en esta mañana darle gracias a Dios también darte las gracias a ti Paula por esta visita y bueno seguimos trabajando seguimos trabajando en bien de nuestro patrimonio sí pues don Fernando de verdad muchas gracias y tomo esas palabras precisamente para invitarte a que te suscribas a que valores con cinco estrellas y nos escuchas en Spotify este episodio a que lo compartas a que pongas en práctica todo lo que estamos haciendo como bien dice don Fernando estamos compartiendo todo el tiempo con personas maravillosas que nos regalan su conocimiento que son abiertos generosos y que de esas ideas que nos están dando puedas poner en práctica tú también así que don Fernando ha sido un verdadero placer y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias bye agrobiota podcast un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles gracias Gracias. Gracias.